Olvida la corazón Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionero Tu vida la destrozó Por el pecado Y no vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Ya no te acuerdes corazón ¿Qué la quisiste alguna vez? Porque hay mujeres que son como ellas Nomás se desprecian y no tienen valor Porque hay mujeres que son como ellas Nomás se desprecian y no tienen valor Y olvida la corazón No supo entender tu amor Fue traicionero Tu vida la destrozó Por el pecado Y no vale la pena Y no vale la pena Y no supo ser buena No tiene perdón Y ya no supo ser buena Y ya no supo ser buena Valor